Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy vamos a preparar una cena rápida, rica, saludable y nutritiva. Una sopa de verduras o crema de verduras. Para esta receta necesitamos un trozo de repollo, una patata, una cebolla, tres zanahorias, un puerro, un calabacín, un nabo, dos tomates, dos dientes de ajo, dos quesitos, tres cucharas de perejil, dos cucharas de aceite de oliva, sal al gusto, media cuchara de curcuma, media cuchara de jengembro y una cuarta cuchara de pimenta. Bismillah, empezamos. Cogemos una olla, echamos la cebolla. Cortamos también el puerro. Añadimos también el ajo. Y fríimos todo durante cinco minutos con un poquito de aceite, más o menos dos cucharas. Y luego pasamos para cortar las verduras. Voy a meterlosrous loganos como cuando todo 2000 grade en 하루. Cortamos la cebolla de esposo que camPLANza con una tarda, y así acum sale. ¡es Encino! Ahora colores para probar subANE, que esté bien convensto para probar, ya que está bien no seque esté desangumbrado. Una vez tenemos la cebolla bien apochada, añadimos el tomate que hemos lavado también y cortado, añadimos también las verduras que hemos bien lavado. Y tapamos todo con agua, añadimos también las especias, mezclamos y tapamos la olla y la dejamos cocinar más o menos 20 minutos. Ahora vamos a mirar las verduras como están, como veis tenemos las verduras bien hechas. Ahora apagamos el fuego, añadimos el perejil, los dos quesitos, mezclamos, tapamos la olla y la dejamos hasta que se enfríe. Luego la trituramos, como veis y ahora tenemos la crema bien triturada, mira que pinta tiene del ojo de verdad, está muy muy rica. Ahora la volvemos al fuego mediano durante 5 minutos y luego la servimos. Ya como veis tenemos nuestra crema de verduras lista, antes de servirla ponemos poquito de perejil fresco por encima. Espero que la receta de hoy os guste, darle a like, suscribiros al canal es gratis, compartir el video con vuestros amigos y familiares y hasta la próxima receta inshallah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!